Muy bien, entramos entonces ahora sí a nuestra segunda entrevista del día. Como ven, hoy estamos en comunicación con Elizabeth Sepúlveda Tavares y Avery Alfonso Granada Calderón, quienes son los dueños de finca La Unión Coffee Farm, ubicada en el bellísimo territorio de Pereira Rizaralda, en Colombia. Otra vez nos metemos en este mágico mundo del café. Muy bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué lindo lugar realmente Pereira. Aprovecho para decirles, Colombia, queremos mucho Colombia y Pereira es un gran lugar. Bueno, muchas gracias por brindarnos su tiempo. Y bueno, empecemos a hablar un poco de La Unión. ¿Cómo surge esta propuesta? ¿Y hace cuánto tiempo? Bueno, La Unión es una finca productora de café desde hace alrededor de 50 años. Nosotros la adquirimos hace tres años como una decisión de vida que tomamos de abandonar la ciudad y venirnos a vivir al campo. Entonces estábamos buscando un lugar donde vivir, donde poder cultivar la mayoría de nuestros alimentos decidieron de poder complementar el producto turístico que ya mi esposo venía manejando con su agencia operadora. Entonces escogimos esta finca. Tenemos una plantación de alrededor de 3.000 árboles de café y lo que hicimos fue convertirla en un alojamiento rural para hospedar a nuestros visitantes y para brindarles una experiencia de inmersión en todo lo que tiene que ver con nuestra cultura cafetera desde la planta hasta la taza. Absolutamente, todo el gran camino de la producción del café. A ver, primero les quiero preguntar un poco por la región. Cuéntanos un poco específicamente dónde está ubicada y un poco las características generales de esta región. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, para ser exactos estamos a 1.420 metros sobre el nivel del mar en zona montañosa. Aquí tú no ves nada plano, todo es pura montaña. En área rural de la ciudad de Pereira. La ciudad de Pereira es la capital del departamento de Risaralda, uno de los 32 departamentos que tiene el país. Estamos en todo el corazón del paisaje cultural cafetero, declarado en el año 2011 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este paisaje cultural cafetero lo componen principalmente cuatro departamentos. Risaralda, que es donde estamos nosotros, Caldas, Quindío y el norte del Valle del Cauca. Y esta zona es la que históricamente se conoce por producción de café, aunque la gran mayoría de departamentos de Colombia lo producen. Pero esta es la zona icónica, entonces estamos prácticamente en la cuna de lo que se conoce de paisaje cafetero, región cafetera, triángulo del café. Digamos que esos son los nombres que recibe esta zona y pues es una zona netamente volcánica. Por eso las tierras o los cultivos más bien, todo prospera y todo es muy verde. Estamos entre la cordillera central y cordillera occidental de los Andes. Es decir, en una zona biodiversamente rica. Bien, buenísimo. Ubicadísimos entonces. Y ahora cuéntenme un poco, antes de meternos específicamente en todas las actividades que podemos hacer en la Unión y meternos a recorrer un poco. Les quiero preguntar, ¿cómo es esto de transformar lo que es la industria del café, en realidad lo que es el cultivo, el trabajo con el café, hasta la producción, transformarlo en algo turístico? Bueno, resulta que el café es la segunda bebida más tomada a nivel mundial después del agua. El café, de forma análoga al vino, despierta muchas pasiones, se presta para hacer muchísimas cosas en la vida. Entonces, digamos que ese interés por esa bebida es algo que se ve mucho en las personas que no tienen la oportunidad de conocer cómo es la plantación, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Europa o en los países, en Estados Unidos, los países que no producen café porque su clima y su topografía no lo permiten, únicamente tienen el contacto con la taza, con la bebida. De pronto momentos donde se hace la tostión porque el café se exporta a muchos países del mundo donde lo que hacen es transformarlo y hacer de esto un gran negocio. Y siempre está como ese interés de entender y decir, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de esta bebida tan maravillosa? Entonces, gracias a eso, hay muchos viajeros que vienen a nuestro país específicamente para conocer esto. O sea, es hacer una inmersión y es ver, bueno, cómo es el trabajo que hay allí, cómo es la cultura que hay detrás del café. Entonces, ustedes seguramente han visto que nuestro paisaje cultural es muy colorido, hay casas de una arquitectura muy bonita, hay muchas flores, hay mucha diversidad, hay muchas aves. Entonces, en torno a la caficultura hay demasiada cultura como tal. Entonces, eso es muy atrayente porque una de las tendencias también del turismo es compartir con los locales y aprender en el proceso de viaje. No simplemente ir, observar y disfrutar y consumir, sino también aprender y transformar su vida compartiendo con locales, aportando con la economía local. Entonces, este es un nicho de mercado al que nosotros hemos acudido. También como un llamado de nuestra naturaleza interior porque somos descendientes de caficultores. En mi caso, mi padre y mi abuelo son de familia caficultora como tal. Por parte de mi esposo también, su padre. Entonces, es como fusionar una filosofía de vida que queremos ahora, que decidimos hace tres años cambiar completamente. Con una capacidad de servicio que tenemos muy grande porque trabajar en turismo es servir, es atender, es hacer a la persona que está contigo hacerla feliz. Y queremos transformar las vidas por medio de esto, de mostrar la cultura cafetera y mostrar todo lo que hay detrás. Qué lindo, qué lindo, Elizabeth, realmente escucharte. ¿Nos puede contar un poco qué tipos de café encontramos en la Unión? Claro que sí. Bueno, primero, tengamos claro que en Colombia hay dos familias principalmente de café. Bien. Una es la ráviga y la otra es la robusta. Bien. Con algunas diferencias muy marcadas, como voy a hablar específicamente de la que en Colombia se produce, que es la ráviga. Es una familia de cafés que por ser arábigo es un café con diferentes notas, pero voy a hablar de las diferencias más marcadas. Por ejemplo, en cafeína. El arábigo tiene menos cafeína que el robusta. Tiene cerca de un 50% a lo que tiene. Mientras el robusta tiene un 2%, el arábiga tiene un 1%, es decir, la mitad de cafeína. Entonces, esa característica principal hace que nuestro café colombiano sea más suave. Sí, no sea tan agresivo al gusto, sino que es muy suave. Precisamente por esa característica, Colombia es el primer productor mundial de café arábigo o café suave en el mundo. Está Brasil como primero, segundo es Vietnam y el tercero es Colombia. Pero Brasil y Vietnam producen robusta y Colombia arábigo. Otra diferencia es que nuestro café se produce en ladera, en montaña, porque necesita de altitudes que van entre los 1.200 y 1.800. Es como lo perfecto para este tipo. No queriendo decir que no se pueda por debajo de 1.200 o por encima de 1.800, también se puede. Pero este es el punto o el rango ideal para la producción de nuestro café arábigo. Aquí en nuestra finca, pues tenemos dos especies, dos variedades de esta familia arábiga. Las dos son variedades colombianas, trabajadas en laboratorio aquí en Colombia por el Centro de Investigación para el Café Ceni Café, que son Castillo y Variedad Colombia, precisamente esa tiene ese nombre, Variedad Colombia. Esas dos variedades son las que tenemos nosotros, con particularidades, una de la otra. El castillo, cuando está maduro, lo ve rojo. Ahora vamos a ir a, y les vamos a mostrar un poco. Y el, el Colombia, que tenemos acá, es Colombia amarillo. Quiere decir que cuando él está maduro, no torna rojo, sino que torna un color amarillo muy lindo. Esas son las dos que tenemos aquí en nuestra finca y es lo que venimos pues trabajando. La finca sigue produciendo café desde que, desde que, desde hace 50 años y, y nosotros estamos conservando el cultivo. Algunos árboles viejos y otros que hemos venido renovando. Muy bien. La verdad que las imágenes que estamos viendo son hermosas, es un increíble lugar. Y quiero saber ahora, ¿cuáles son todas las actividades que podemos realizar en finca La Unión Coffee Farm? Bueno, nos han dicho que, por ejemplo, nos podemos hospedar y tener una experiencia así full time. Calculo que también podemos visitarlos en algún paseo. Así que cuéntenme qué, qué actividades podemos realizar, con qué nos vamos a encontrar en esta visita. Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros venimos trabajando con turismo desde hace nueve años y ofrecemos en la región cafetera diferentes actividades, principalmente que permitan el contacto con lo local. Es decir, nosotros ofrecemos actividades que no se encuentran fácilmente o no son tan populares. No son masivas, son más bien exclusivas para grupos pequeños, que permitan la interacción con lo local. Aquí en la finca en especial, tenemos una actividad presencial de visita al cultivo y a todo el sistema de producción, desde la planta hasta la taza. Es decir, vamos al cultivo, vemos cómo se... el proceso de crecimiento, la recolección. Luego vamos al beneficiadero, que es donde se hace el proceso de transformación o de beneficio, de beneficio, le decimos acá, del café al secadero y terminamos preparando una taza de café. Tenemos hospedaje que lo tenemos desde hace un año y medio. Nosotros restauramos nuestra casa rescatando diferentes características de la arquitectura tradicional, porque esta zona también tiene una arquitectura tradicional única de aquí, de la región cafetera, de mucho color, de uso de madera, de grandes corredores, espacios más que todo comunes para que la gente se siente a hablar y a tomarse un café mientras ve el paisaje. Esa es una de las características importantes de la arquitectura cafetera. Y últimamente, pues desde el mes de abril, debido a todo lo que ha sucedido por esta pandemia que frenó al mundo completamente y lógicamente nos frenó a nosotros, creamos una actividad virtual, que fue pasar el tour del café del formato presencial al formato virtual. Hay otra, quiere complementarles algo. Y otras actividades que podemos desarrollar acá, y hay una que es fantástica, es una catación de frutas. En nuestra finca tenemos una gran diversidad de árboles frutales, y en la zona conseguimos también muchas frutas que no es fácil conseguir en otros lugares del mundo, o es muy costoso. Entonces, toda nuestra esencia va a activar todos los sentidos, desde la vista con el paisaje tan maravilloso y tan diverso que tenemos, las aves, las flores, todo lo que tiene que ver con el café, el olfato, el gusto, absolutamente todos los sentidos. Y nuestros recorridos en bicicleta, porque la idea también es hacer recorridos cercanos a unos sitios muy emblemáticos que hay cerca de aquí, y hacer turismo también de naturaleza, gracias al uso de la bicicleta. Buenísimo, buenísimo. Quiero saber, Elizabeth, ¿cuáles son esos puntos cercanos, aunque sea en líneas generales, para empezar a conocerlos? ¿Cuáles son esos recorridos que proponen? Bueno, nosotros estamos cerca a parques naturales muy interesantes, importantes para todo lo que tiene que ver con nuestra biodiversidad. Rizaralda es uno de los departamentos más verdes que tiene todo nuestro país, como Arbella les contaba, estamos en medio de montañas. Entonces tenemos la serranía del Alto del Nudo, aquí muy cerca, donde la vegetación cambia completamente en unos escasos metros, porque podemos ir hasta los 1700, 1800 metros en un tiempo muy corto. Tenemos también el parque La Nona, que también es otra reserva natural donde hacer ajustamiento de aves, es también nuestra actividad maravillosa. Tenemos el Santuario de Fauna y Flora, que es a media hora de aquí, estamos en un lugar donde cambiamos completamente el clima, la diferencia de aves que podemos observar, podemos encontrar monos aulladores. Estamos por la ribera del río Tún. Cerca también estamos a la ribera del río Cauca, que es un poco más bajo en altitud, entonces el clima cambia, podemos ver cultivos de frutas. Estamos en un entorno totalmente rural y natural, podemos listar una cantidad, un sinnúmero de actividades que podemos hacer, desde gastronomía, artesanías, una cantidad de cosas que podemos hacer muy diversas aquí, y visitar nuestra plaza de mercado es otra de las actividades super chéveres que hacemos, porque estar en un centro cultural como es una plaza de mercado y poder observar tanta variedad de alimentos que podemos producir es grandioso. ¡Qué lindo! ¡Qué ganas de ir a visitarles realmente! ¿Cómo podemos hacer para participar del tour virtual? Bueno, pues es muy fácil, nos pueden por un lado encontrar por internet de cualquier manera como La Unión Coffee Farm, incluso nuestra página es tal cual, launioncoffeefarm.com y arroba launioncoffeefarm en Facebook e Instagram. Como nosotros somos realmente dos empresas, una es el hospedaje y la otra es la agencia operadora, se llama RetroCiclas, también pueden encontrarnos como retrociclas.com, ahí es donde hacemos todas las actividades que están por fuera de la finca, como actividades con senderismo, ciclomontañismo, y pues, no, aquí es muy fácil encontrarnos y conectarnos tan fácil, que nosotros precisamente en este momento, si tenemos el tiempo, queremos mostrarle un pedacito de nuestro tour virtual. Sí, tenemos el tiempo, absolutamente. ¿Quieren hacerlo ahora? Cuando ustedes quieran, estamos listos para mostrarles un pedazo de, un fragmento de lo que hacemos normalmente en un tour virtual, que es algo que también ha sido muy simpático hacer, el poder entrar a la, de humanizar la virtualidad, de humanizar la virtualidad, de usar estos medios para transmitir emociones, hemos venido trabajando precisamente en poder transmitir eso, conocimiento, emociones, abrir la puerta o abrir la ventana, más bien de un mundo totalmente diferente para las personas que están al otro lado de la pantalla. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer el tour, por supuesto, muchas ganas de conocer entonces la unión Coffee Farm. Vamos, vamos. Ok, listo, esto es lo chévere, decimos nosotros aquí, lo chévere, de la virtualidad y del uso de la tecnología y de equipos móviles como en el que estamos en este momento, es que podamos movernos, ¿no? Entonces voy a cambiar la cámara en este momento con el permiso de ustedes, para poderle mostrar, antes de irnos a internar a la finca, les quiero mostrar este carro, este carro es uno de los íconos de la cultura cafetera, es un Jeep Willys, este en especial, es un Jeep modelo 1952, funcional, y es el ícono porque es el carro que usamos los cafeteros para mover nuestros productos del campo a la ciudad, un carro con mucho poder, podemos cargar encima de él cerca de una tonelada y cuarto, tonelada y media de café, así que pues quería mostrárselo antes de entrar a nuestra finca, a nuestro cultivo. Muy bien. Aquí vamos entrando, aquí ya está nuestra anfitriona, lista para hablarnos sobre café. Bueno, básicamente lo que hacemos en nuestro recorrido, como ustedes ven, recorrimos unos cortos pasos, para llegar al cafetal, lo que hacemos es mostrar todo lo que hay detrás de esta gran bebida, mostrarle el árbol, mostrar toda la plantación, mostrar los otros cultivos que están acompañando, que están acompañando el cafetal, las frutas, el plátano y demás, y hacer tomas en primerísimo plano y de forma muy descriptiva, y este momento es maravilloso porque estamos en plena cosecha, en esta zona del país tenemos dos cosechas por año, una cosecha pequeña en los meses de marzo, abril, mayo, y la cosecha principal en agosto, septiembre, octubre, tal vez extiende un poquito a veces hasta un mes más. En este momento estamos entonces en cosecha, entonces ustedes pueden observar que el árbol está lleno de frutos maduros, el café se recolecta cuando está completamente maduro, cuando está con este color rojo hermoso, y de esta forma podemos obtener sus mejores características en tal, entonces es tiempo de alegría, es tiempo de ver trabajadores en los campos, compartiendo historias, hablando, y de mucho trabajo todos los días para poder transformar, esta bebida, entonces típicamente es eso lo que hacemos, vamos a caminar un poco más para tener un poco más de vista, un poco unos arbolitos que estamos acá. Perfecto. Y siempre nos acompañan las aves, espero que puedan escuchar un poco el entorno, va a ser silencio mientras damos unos cuantos pasos. Ah, bueno, mira, acá por ejemplo tenemos una flor de algodón, y aquí al lado está el algodón, no sé si conocían la flor del algodón. Yo no la conocía, me encanta. Mira, y ella empieza roja, se torna amarilla, bueno, aquí está, este algodón ya se nos desprendió, pero mira, aquí tenemos por ejemplo, ya algodón listo, seco, en el interior del algodón están las semillas que podemos volver a sembrar, míralo acá, está por ejemplo una de las semillas, y esto es una maravilla, sí, también una maravilla para nosotros poder compartir, como tenemos una tierra muy fértil, nuestro país está lleno de tierras, de tierras muy fértiles, esta zona como Arbelo decía, tiene mucha ceniza volcánica, por la cercanía que tenemos a los volcanes, entonces es muy fértil, y la variedad del clima, hoy tenemos un día un poco nublado, un poco lluvioso, pero fácilmente tenemos un sol fuerte en la tarde, tenemos un régimen de clima bastante variable, y eso es muy bueno para los cultivos también, específicamente el café, el café necesita sol y necesita también lluvia, necesita un poco de sombra, pero también me encanta estar bajo los rayos del sol, entonces estamos en un clima perfecto para poder cultivar esta fantástica bebida. Vamos a cambiar un poco más. ¡Qué hermoso lugar! aquí tenemos un pequeño árbol de mango, este árbol tiene alrededor de un año de sembrado, este está más o menos a mi altura, entonces en un año, año y medio, vamos a tener su primera cosecha, y aquí por ejemplo, nosotros en esta zona, utilizamos mucho las hierbas, así como ustedes toman su mate, y hacen todas sus bebidas ancestrales, aquí también utilizamos mucho la hierba, por ejemplo, esta se llama pronto alivio, ojalá pudieran olerla, es fantástica, esto es como tener una combinación de limón, como con cítricos y diferentes especies, como un poco de canela, un poco de clavos y limón, esto lo preparas en agua panela, que es agua con panela, la caña de azúcar, y lo tomas frío, caliente, y además es muy bueno para los resfriados, entonces también es una variedad de plantas medicinales, que tenemos acá, y que acudimos siempre en primera instancia, cuando tenemos un poco de malestar de garganta, o nervios, o algunos diferentes malestares, que las plantas nos ayudan muchísimo, esto es algo que también nos gusta mucho compartir, y vamos a mirar un poco acá, vamos a ver si podemos mostrarles una flor, bueno, vamos a mostrarles, bueno mira, por ejemplo acá tenemos una planta, que se ve un poco diferente a la anterior, se ve un poco, es una planta más joven, entonces su estructura se ve un poco diferente, tiene menos ramas, porque está muy joven, tiene dos años y medio, nos está dando su primera cosecha, entonces miren, otra cosa que les quiero mostrar acá, e interesante, es que tenemos al mismo tiempo en una rama, tenemos frutos verdes, y tenemos frutos maduros, esto pasa porque nuestro clima es muy diverso, y como les explicaba, tenemos dos cosechas principales por año, pero en todo el año podemos recoger café, menos cantidad, pero durante todo el año es posible encontrar café en el árbol, entonces la idea es recolectar únicamente los granos rojos, la cosecha únicamente los rojos, los verdes, esperamos a que estén en su momento óptimo de recolección, y los pintones, que son los que podemos ver por ejemplo aquí, estos, están solo un poquito rojos, estos tenemos que dejarlos allí, es como cuando comemos una fruta, ya que si comemos una mandarina, una naranja madura, está muy dulce, está muy jugosa, está súper rica, pero si tenemos una naranja un poquito más verde, o más pintona, pues va a estar un poco más así, entonces el café es una fruta, podemos hacer muchas analogías con cómo es su comportamiento, si lo comparamos con una fruta, y también vamos a llegar a, bueno, estamos de suerte porque también vamos a poder observar la flor, wow, que es muy bonita, y huele muy bien la flor del café, es una flor que tiene un olor fantástico, es el olor del azahar, olor al lirio, y estamos en floración, esta flor, a jazmín, perdón, que me había dicho la palabra, es un olor a jazmín, es un olor muy rico, en ocho meses estas flores serán frutos maduros, entonces estamos haciendo, si hacemos las cuentas, esto será cosecha más o menos de mayo, junio del próximo año, y aquí como para tener otra vista, hablarle qué tal de un poco de la diversidad de frutas, y de cosas que hemos venido haciendo, aquí tenemos un poco más de flores, ya se están secando un poco, mira, aquí hay unos pequeños botones que van a ser flores en unas semanas, aquí están, y cuando la flor ya se madura y cae detrás de la flor, empieza a salir el pequeño fruto, las flores también se utilizan para hacer infusión, el café tiene muchos antioxidantes, principalmente cuando es caverde, la pulpa también se usa para hacer infusión, hay muchas formas de aprovechar absolutamente todos los coproductos que nos da el café, y como para nosotros el tema de las frutas y el alimento es tan importante, además porque atrae mucha más diversidad, también tenemos, estamos en muy buen tiempo, vamos a mostrarles la flor de una pasiflora que se llama cholupa, y es espectacular, vamos a verlo. Bien. De pronto tienes alguna pregunta, quería saber hasta qué altura puede tener la planta del café. Bueno, la planta del café, la planta originaria y muchos cultivos que podemos encontrar en África, por ejemplo, y en algunos países del mundo puede hasta tres metros, hasta tres metros puede tener la planta del café, típicamente las variedades que tenemos acá pueden estar entre el metro y medio, metro ochenta, hay otras variedades por ejemplo como el paturro o el cenicapé, uno que se está desarrollando ahorita que son de porte más bajos, sabemos que genéticamente se hacen cruces entre variedades que tienen portes más bajos para facilitar la recolección, estamos en unas altitudes y unas laderas, que hacen que el trabajo de recolección que es completamente manual, sea un poco complejo, entonces cuando tenemos variedades que son tan altas, pues el trabajo se dificulta mucho más. Bueno, aquí tenemos esta pasiflora, es una enredadera, la fruta se llama cholupa, es, es, esto es, es familia del maracuyá, de esas, eh, qué hermosa, cómo describirlo, es que es una flor que es, es demasiado hermosa, esta fruta es, digamos de la misma familia del maracuyá o el fruto de la pasión, entonces esta se llama cholupa, y es, aquí tenemos también granadilla, tenemos muchas pasifloras, eh, granadilla, maracuyá, cholupa, gulupa, eh, la curuba, y todas son espectaculares, vamos a ver la, ay, la fruta, mira, acá tenemos la fruta, después de que cae la flor, se convierte entonces en la fruta, mira, acá está, es muy rica, en su, en su interior es muy similar al maracuyá, eh, a la fruta de la pasión, pero es mucho más dulce, no es tan ácida, tan, tan ácida como el maracuyá, es mucho más dulce, y la cáscara es un poco más dura, entonces, eh, es maravilloso poder contar con tanto, tantas frutas, eh, en la mañana siempre en los desayunos, estamos acompañándolos de alguna fruta que cosechamos aquí, muchas veces cosechamos con nuestros, nuestros visitantes, hacemos unas labores también de campo, eh, queremos más adelante tener un tema también de voluntariados, de personas de otros países, y tenemos muchos proyectos en mí, y vamos a compartirles un poco de la vista que tenemos acá de las montañas, ay, me encanta, me encanta, increíble, la verdad, sí, estamos en, pues, el eje cafetero es así, todo el tiempo estamos entre montañas, de hecho pasa mucho que nosotros cuando, cuando vamos a la playa, los que somos del interior, los montañeros, cuando visitamos el mar aquí en nuestro país, eh, siempre somos muy deslumbrados, y somos como, wow, porque para nosotros es como inconcebible no tener montañas, pero es que, frente a nuestros ojos todo el tiempo, crecemos con ese sentimiento de la tierra y de las montañas en nuestro interior, tenemos una, una cosa muy interesante aquí, y es que estamos cerca relativamente al valle del río Cauca, sí, a una altitud de 900 metros sobre el nivel del mar, un poco menos, que se generan unos vientos calientes, y a la vez estamos cerca al alto, a la serranía del Nudo, y a la reserva La Nona, donde es un poco más frío, y hay más altitud, entonces tenemos una especie de microclima, porque hay una circulación de aire caliente con fríos, hay una, un, un tema interesante aquí, desde climas y de temperaturas, de rangos de variación entre el día y la noche, lo que hace que esto sea algo muy especial para el café, tenemos en toda esta zona las condiciones óptimas, para la producción de un muy buen café, otro tema importante es el sombrío, si bien el café, y gusta mucho del sol, y cuando hay sol hay mayor producción, cuando lo combinamos con sombra, la maduración es un poco más lenta, y esto hace que se desarrollen muchos más azúcares, los árboles también nos ayudan con la protección del suelo, nosotros no utilizamos insumos químicos para las hierbas, ni para los animalitos, las plagas, no utilizamos ninguno de estos insumos, entonces nos ayudamos de otras estrategias orgánicas, de permacultura y de agroecología, que nos permitan sostener este lugar que es nuestra casa, y que es la casa de ustedes y de todos los que desean venir a visitarnos, como un lugar limpio, como un lugar que tiene mucho compromiso con el entorno, con nuestras aves, con nuestros suelos, con todos los microorganismos, entonces todo eso es algo que también ha sido muy bonito para nosotros, poder compartir, como nuestra filosofía de vida y nuestra visión de todo el universo, se vuelve un atractivo turístico, y encontramos puntos de discusión, o puntos donde incluso muchos de nuestros huestes nos comparten y nos enseñan muchas cosas, entonces esto para nosotros ha sido maravilloso, esperamos que pase pronto toda esta tormenta en la que estamos, y podamos seguir haciéndoles felices cuando nos visitan, y siendo felices obviamente con prestarles nuestro servicio, que lo hacemos con todo el corazón. Se nota, se nota, y la verdad que nada, he quedado maravillada, y todos y todas aquí, por este hermoso recorrido, este tremendo lugar, y tal cual como vos dices, se nota perfectamente la filosofía que ustedes tienen, y cómo trabajan por transmitirla, y cómo cuidan ese lugar, y sin dudas todo aquel que visite, o que tenga la oportunidad de conocer la unión, va a aprender muchísimo, y antes de despedirnos, ¿les puedo hacer una pregunta más? ¿Sí? Claro que sí, somos todos tuyos. Bien, porque, bueno, quiero que hablemos un poco sobre los cursos, que están diseñando, que están creando para operadores turísticos, ¿de qué van? ¿Me pueden contar un poco sobre eso? Sí, claro que sí, vamos a ir caminando, mientras que hablamos, vamos a ver ahora el café ya en el proceso de secado, y mientras tanto, Arbel, les va a ir contando de qué se tratan los cursos. Bueno, yo, voy a cambiar la cámara para poder ir caminando, y les voy contando, mientras tanto, nosotros, hemos vivido una transformación como muchos, creo yo, en el mundo, gracias a esta pandemia, y una de las principales cosas que hicimos de inmediato, porque sabíamos que íbamos a estar frenados en el tema turístico, de manera presencial, por un buen rato, fue pasarlo a lo virtual, y ahí es donde nace nuestra experiencia, que incluso hasta cambió de nombre, y ya no era el proceso del café del árbol a la taza, sino que se llama conexión café, porque es por medio de una conexión virtual, mostrar nuestra vida y nuestra cultura alrededor del café, y en el desarrollo de este ejercicio, el cual nos ha dado muy buen resultado, hemos podido llegar a diferentes países en medios de comunicación, mostrando el café, y más que nada, impactando a muchas personas, que gustan del café, pero no conocen el origen, entonces, hacemos este mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros, este mismo ejercicio que estamos haciendo nosotros, ahora, pero durante una hora y media, en este mismo desarrollo, nos dimos cuenta que hay gente en el mundo, que quiere mostrar su lugar, que quiere mostrar, lo que tiene, lo que hace, vemos a estas personas que conocen muy bien de su cocina tradicional, incluso, vámonos a Rentina, alguien que guste el mate, o que viva en una plantación de mate, y que se la quiera mostrar al mundo, pues nos dimos cuenta que hay personas que lo quieren hacer, pero no saben cómo, porque no es solo coger, o tomar un celular, y empezar a mostrar, hay que saber de técnica, hay que tener un poco de este tema, de saberle hablar a la cámara, saber manejar el ángulo de la cámara, para no quedar a contraluz, esa curva dramática, entre que, cómo es mi inicio, luego empiezo el desarrollo, hablo un poco de mí, luego el clímax, de mostrar mi experiencia, y poder conectar, y poder leer también al viajero, que está al otro lado, por ejemplo, cuando yo hablo, del tema de sostenibilidad de mi finca, pues hay personas que son más sensibles a ese tema, y hay otras personas que son más sensibles, a cuando les hablo de las frutas, o de las aves, entonces, diseñamos un curso, para poderle enseñar a la gente, a las personas, cómo crear su propia experiencia online, y lo lanzamos apenas anoche, es decir, anoche lanzamos el curso ya, de manera digital, digamos que hemos venido trabajando, enseñándolo, en vivo y en directo, pero ya lo lanzamos en un curso online, y lo encuentran en arbeygranada.com, como está mi nombre, .com, ahí está toda la información, y ahí podrían tener más información, sobre lo que es, crear una experiencia online. Me encantó, muy importante en este momento, una gran propuesta, y de una gran solidaridad también, poder compartir entre todos, y todas los conocimientos, para potenciar, las propuestas y los negocios de cada uno, muy bueno. Claro que sí, es una oportunidad, pienso que hay que ver la oportunidad, en los momentos difíciles, y yo creo que esta es la oportunidad para muchos, de poder mostrar lo que saben hacer, y lo que tienen alrededor, es una forma de poner en valor, la belleza de un destino, ¿no? Por supuesto. A eso le apuntamos. Y de hacer ventas anticipadas, de alguna forma, porque en estas experiencias, lo que buscamos también, es que quienes nos visitan, de forma virtual, se animen muchísimo, se conecten, y cuando tengan la menor oportunidad, entonces quieran decir, vamos a Pereira, vamos a conocerlos, queremos estar en la unión, queremos conocer sus alrededores, queremos viajar a Colombia. Es una forma también de promocionar, y otra cosa interesante, que de pronto se nos ha olvidado tocar, es que entendimos, por este tema, estar guardados, o estar confinados, de forma obligatoria. De alguna manera, nos conectamos también, con estas personas, que por su condición física, o por algún problema, de movilidad, por alguna enfermedad, o incluso por temas económicos, no pueden viajar, y darse los gustos, que muchos, sean viajando por el mundo. Personas que no lo pueden hacer, por múltiples razones. Entonces, ¿qué tal si también hacemos, que esta experiencia, sea incluyente, para estas personas, que no pueden viajar, de forma física, y presencial, pero que van a tener, todas las oportunidades, para ir al lugar del mundo, que quieran, por medio de su celular, y conocer personas, compartir con, con otras culturas. Es una estrategia también, para poder incluir, a todas estas personas. Eso es algo, que no se nos había pasado, por la cabeza. Y que ahora, en este momento de sensibilidad, pues especial, por lo que hemos estado viviendo, nos hace pensar, en esa alternativa. Entonces, queremos mostrarles acá, ya, como para terminar. Este es el café, después de que le hacemos, todo el proceso, del desculpado, del fermentado, lavado, viene el proceso, de secado. Este ya es café, lo que vimos allá, rojito en cereza, ya es café, pergamino seco. De primera calidad, estamos secándolo, para que después, sea más fácil, retirarle, esta cascarita, que se llama pergamino. Y de esta forma, bueno, después de quitarle, esta piel, de esta pequeña cutícula, de esta forma, podamos llevarlo, a la máquina de tostión, y podamos ya disfrutarlo, entonces, en una maravillosa bebida. Entonces, es un proceso, que tiene mucho trabajo, que hay que meterle, mucho amor, para producir un café, de excelente calidad, que ahora también, por el tema, de la pandemia, estamos evaluando, como, qué posibilidades tenemos, de exportar este café, al mundo, como por ejemplo, ustedes los argentinos, que sabemos, que también son muy amantes, al café. Y bueno, aquí estamos, dispuestos a compartir, con ustedes, cada vez que lo quieran. Realmente, son unos genios, unos genios, súper generosos, todo el recorrido, que nos han hecho, nos hemos sentido, ahí, ahí un rato, en ese hermoso Pereira, en esa hermosa finca, la unión, realmente, así que nada, seguro, 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 que todo esto, que están generando, va a tener unas geniales, repercusiones, espero que muy pronto, estén pudiendo, recibir, a todos y a todas, allí, en su hermoso lugar, así que nada, no queda más, que agradecerles, vamos a seguir, en contacto, por supuesto, y estamos invitando, a todos y a todas, que nos dejen, de visitar, finca, la unión, coffee farm, donde pueden quedarse, donde pueden conocer, todo lo referente, al café, y también, viajar, con ustedes, conocer toda la región, muchísimas gracias, a ustedes, muchísimas gracias, y bienvenidos, aquí a nuestro país, tenemos lugares, como ustedes, en Argentina, muy lindos, que merecen la pena conocer, y en nuestra finca, las puertas abiertas, para recibirlos, muchas gracias, gracias, ahí estaremos, un abrazo, con los brazos abiertos, gracias, gracias, hemos estado en comunicación, con Elizabeth Sepúlveda, Tavares, y Avery Alfonso, Granada, Calderón, quienes son dueños, de la finca, la unión, coffee farm, una finca, increíble, como hemos podido ver, absolutamente, en todo su esplendor, ubicada en Pereira, en el apartamento de Risaralda, en Colombia, que país maravilloso, realmente, aquí estamos, aquí estamos compartiendo, un poco de su página web, para que no dejen de buscarlos, por favor, si visitan Colombia, no se olviden, del eje cafetero, no se olviden, de esta zona, que tanta tradición, tanta importancia, histórica, y cultural, tienen este hermoso país, bueno, y que mejor, hacerlo de la mano, de estos genios, que vienen promoviendo, ayudas, también vienen promoviendo, actividades, para que todos puedan potenciar, sus propuestas, así que bueno, invitadísimos, invitadísimas. Gracias.